Baby Heidi Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío Baby Heidi busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo la mantita agurrucaditos Hasta el nuevo día duermen los pollitos Pío, 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 pío Pío, 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 pío Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío Baby Heidi busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo la mantita agurrucaditos Hasta el nuevo día duermen los pollitos Pío, 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 pío No olvides suscribirte y sigue divirtiéndote con estos vídeos Gracias por ver el video.